Hola defensores, el presidente Daniel Lobo envió a la asamblea una nueva ley tributaria ¿Pero los ecuaterianos estarán de acuerdo con estas nuevas normas? Veamos No, no estoy de acuerdo con que se les perdonen las deudas a los morosos Son personas que tienen para subsanar esos precios y que no lo hagan Y uno como pueblo también lo hace y hace sus declaraciones y todo No, ya piden, porque todos pagamos los impuestos y la ley es para todos Pienso eso, grandes, pequeños, empresarios o pequeños comerciantes Todos tienen la obligación de pagar impuestos No, porque acuérdense que nuestro país se maneja mediante lo que es el impuesto Y al perdonarles la deuda sería tener un déficit de dinero faltante En absoluto que no, por eso tienen que seguir adelante Más que todo está para que haya esa deuda en el país, pues nuestro ¿Cómo vamos a perdonar esa deuda así? A nosotros que somos los pobres no nos pagan Endeudar tenés que pagar, eso es todo